Hoy traigo una noticia increíble tanto para aquellos que disfrutan de la vida al aire libre como para todos los que trabajan de forma remota, ya que Starlink promete cambiar la forma en que nos conectamos a internet. ¿Alguna vez quisiste tener acceso a internet de alta velocidad mientras hacías senderismo? ¿O poder trabajar conectado a internet en tu laptop desde la parte más remota del mundo? Ahora es posible gracias a Starlink Mini y te traigo todos los detalles y los precios de esta novedad que seguramente te va a interesar. Así que quédate hasta el final para no perderte de nada de este innovador dispositivo que lleva la conectividad a nuevos horizontes. SpaceX, la empresa conocida por su servicio de internet satelital Starlink, ha lanzado el Starlink Mini, un dispositivo compacto pensado para mochileros, aventureros y nómadas digitales. Este nuevo terminal es del tamaño de un portátil grueso y cuenta con el router wifi integrado directamente en la antena, lo que lo hace extremadamente portátil y fácil de usar. El CEO de SpaceX, Elon Musk, asegura que configurar el Starlink Mini toma menos de 5 minutos, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que necesitan una solución rápida y efectiva para conectarse a internet en cualquier lugar. El Starlink Mini se destaca por su eficiencia energética consumiendo solo entre 20 y 40 vatios, significativamente menos que otros terminales Starlink. Y por si no entiendes de este asunto, te lo traduzco. Esto significa que puedes alimentarlo con un banco de energía USB standard, conocidos también como powerbanks o baterías portátiles, como por ejemplo un Anker Prime de 27.650 mAh, el cual te permitiría disfrutar de hasta tres horas de uso continuo. Incluso con baterías portátiles más pequeñas de 10.000 mAh, puedes obtener más de una hora de conectividad. Esta capacidad de funcionar con fuentes de energía portátiles lo hace perfecto para aventuras en la naturaleza donde las fuentes de energía tradicionales no están disponibles. Las especificaciones del Starlink Mini son impresionantes, mide 11.75 x 10.2 x 1.45 pulgadas, lo que serían 298.5 x 259 x 38.5 milímetros. Y pesa solo 2.43 libras, lo que serían 1.1 kilogramos. O 3.37 libras, 1.53 kilogramos, incluyendo el soporte y el cable de alimentación DC de 49.2 pies, los cuales son unos 15 metros de cable. Además, cuenta con una clasificación IP67, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, incluyendo inmersiones breves. Esto asegura que el dispositivo pueda soportar las condiciones adversas a las que podría enfrentarse en el exterior. Si nos introducimos un poco más en lo que es el rendimiento, el Starlink Mini puede ofrecer velocidades de más de 100 megabytes por segundo, permitiendo una conexión rápida y estable en cualquier lugar. Esto también es muy bueno para los nómadas digitales, ya que muchas veces nos encontramos en lugares que el internet no es muy bueno. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Ahora vayamos a uno de los puntos más importantes, el precio. En los Estados Unidos, el Starlink Mini se ofrece como un complemento a los planes residenciales existentes. El kit tiene un costo de 599 dólares, es 100 dólares más que el kit estándar que ya conocemos, y agrega 30 dólares al mes por el servicio Mini Roam, que proporciona hasta 50 gigabytes de datos móviles mensuales, con la opción de comprar más datos a un dólar por gigabyte extra. Pero espera, porque hay noticias para países de Latinoamérica. Esto que te nombré es en Estados Unidos, porque actualmente está disponible como complemento en este país. Por otra parte, el Starlink Mini ya se ofrece en países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá. En estos lugares no hay límites de datos ni de velocidades para usar el Mini, aunque tiene algunas restricciones, como que no se permite el uso en movimiento o en el océano. SpaceX planea expandir este servicio a más mercados con el tiempo, con el objetivo de hacer la conectividad más accesible y asequible para todos. La misión de SpaceX con el Starlink Mini es clara, reducir el precio del servicio de Starlink, especialmente para aquellos en regiones donde la conectividad ha sido inaccesible o demasiado costosa. En áreas con alta demanda, como Estados Unidos, se lanza inicialmente con un precio más alto para gestionar la demanda en la red satelital. El Starlink Mini no solo permite transformar la vida de los aventureros, los mochileros y los nómadas digitales, sino que también podría ser una herramienta vital para las familias que dependen de generadores solares, equipos militares en zonas remotas y cualquier persona que necesite una conexión a internet fiable y portátil. Esta combinación de diseño compacto, eficiencia energética y buena conectividad hace que el Starlink Mini se posicione como una solución innovadora y accesible para llevar el internet a los rincones más alejados del mundo. Y dime, ¿tú qué opinas sobre este dispositivo? ¿Crees que es una buena opción para estar siempre conectado a internet? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.